Mitad humano, mitad máquina. No, no es ese impasible profesor de matemáticas que te suspendía sin piedad en el instituto. Nos referimos a los cibors, seres vivos a los que se les ha implantado algún dispositivo cibernético. Hoy enace la lista cibors reales que ya están entre nosotros. ¿Te imaginas lo terrible que debe ser perder el 100% de la vista en menos de 3 años? Entonces seguro que también podrás imaginarte lo maravilloso que debe ser recuperarla gracias a un ojo biónico. Te presento a James Nauman, el primer ser humano en recobrar un mínimo de visión gracias a un sistema cibernético. En sus gafas lleva instalada una mini cámara de vídeo que transforma todas las imágenes que recogen vivo en señales eléctricas. Estos impulsos son enviados a través de unos cables al córtex visual de su cerebro, donde han implantado varios electrodos de platino que estimulan ligeramente el área de visión. Y aunque de momento solo distingue formas y líneas, la ciencia confía en ir mejorando la nitidez de su visión con el paso de los años. Si eres de los que no se separa del mando de la PlayStation, seguro que conoces la saga de videojuegos Metal Gear Solid. ¿Te acuerdas de Ben on Snake, el prota de la quinta entrega? Pues que sepas que ha traspasado la pantalla para prestarle su brazo biónico a James Young, un biólogo británico adicto a este juego. En 2012, Young perdió el brazo en un accidente y unos años más tarde, de la empresa Konami, decidió probar en él una prótesis casi idéntica a la del personaje de ficción. Puertos USB, pantalla digital, linterna, cargador de móvil, smartwatch… Incluso puede manejar a su antojo un drone anexo a este brazo. Vamos, la navaja suiza de los brazos Tibor. ¿Eres de los que nunca encuentra un pendrive cuando lo necesita? Ningún problema. Jerry Yalava, un programador informático finlandés, tiene la solución perfecta para ti. En 2008, tras perder su dedo anular izquierdo en un accidente de moto, hizo del defecto virtud y se anexionó en el hueco de esa falange una prótesis de látex con una memoria USB incorporada. Y dirás, bueno, vale, mola, pero tampoco tiene mucho sentido que no te puedas despegar de un ordenador mientras tu dedo biónico está funcionando. Pues no, el invento es mucho más perfecto de lo que piensas. Se trata de una prótesis desmontable que se incorpora y se extrae en menos de 5 segundos. ¿Qué? ¿Te ha convencido ya? ¿Recuerdas ese capítulo de Black Mirror en el que todo el mundo tiene microcámaras de vídeo incrustadas en los ojos? Pues está claro que los guionistas se inspiraron en Rob Spence, un director de documentales que en 2006 hizo que le implantaran una de estas en su ojo protésico derecho. Pero, al contrario que Naumann, esta cámara no está conectada con su cerebro, sino con un monitor externo inalámbrico que graba imágenes en vivo durante 60 minutos como máximo. Bueno, ya lo sé, los documentales le van a quedar cortitos, pero para compensarlo, su iBoard le da una gran ventaja. La cámara, situada en su ojo derecho, se mueve en sincronía con el ojo izquierdo, lo que permite que Spence pueda direccionar la grabación con total precisión. Luces, ojo y acción. Quizá los brazos biónicos de Jesse Sullivan no le permitan tener un revés tan efectivo como el de Federer, pero gracias a ellos ha podido volver a afeitarse, a escribir y a vestirse igual que tú. Su cerebro da las órdenes y sus extremidades obedecen. Pero la cosa no acaba ahí. Estos brazos son tan increíbles que incluso le han hecho recuperar cierta sensibilidad en las manos. Ahora es capaz de coger una taza de café y soltarlos si está ardiendo. ¿Y cómo lo ha conseguido? Los científicos trasplantaron a su tórax los cuatro nervios principales que controlan los brazos y en las prótesis implantaron varios electrodos. Así, su cerebro está conectado con los nervios y estos con los electrodos. Punto, set y partido para Sullivan. Ya sabes, la típica oreja biónica que te haces implantar en el antebrazo. Porque eres un artista performance muy transgresor y obsesionado con demostrar la obsolescencia del cuerpo humano. El visionario es Stellark, un artista que aún se guarda otras bajo la manga. Quiere someterse a una nueva intervención para incorporar a su oreja biónica un diminuto micrófono que esté conectado a internet las 24 horas del día. El objetivo de toda esta gran obra maestra es retransmitir todos los sonidos de su vida para quien los quiera escuchar. Yo, personalmente, soy más de Velázquez. Y si te da pereza levantarte del sofá y caminar los siete interminables pasos que hay hasta el interruptor de la luz, tienes que conocer a Kevin Warwick. ¿Quién mejor que yo mismo para ser el conejillo de indias de mis propios experimentos? Es lo que debió pensar este ingeniero cibernético en 1998, antes de implantarse un microchip en el brazo que le permitía tener un control remoto sobre las luces y las puertas de su despacho. Y no creas que se quedó a gusto. Cuatro años después conectó mediante otro microchip su sistema nervioso a un ordenador y consiguió mover una mano robótica solo con su pensamiento. Su gran sueño, telepatía. También le dará pereza hablar. Y para terminar, imagínate que desde que naces solo puedes ver en blanco y negro. Pues esta patología se llama acromatopsia y ha hecho muy cuesta arriba la vida del artista Neil Harbisson. Sin embargo, en 2004, este británico consiguió dos cosas tan increíbles como históricas. Por un lado, le instalaron una antena en la cabeza que podía solucionar su problema. Y, por otro, logró ser reconocido como el primer cíborg de la historia. Bueno, ¿y qué tiene en especial esta antena? Pues que traduce todos los colores en sonidos, concretamente en las frecuencias del espectro de luz. Así, Neil puede saber cuál es la tonalidad cromática de cada objeto solo con escuchar la frecuencia que le transmite este apéndice cibernético. Así que, por fin, puede combinar sin ningún problema los colores de su ropa. Bueno, quizá necesite un poquito más de práctica. Todos los que dicen que el cuerpo humano es una máquina perfecta es porque no disfrutan de un biónico donde poder cargar el móvil. ¿Y tú? ¿Qué más cíborg conoces?